Música Estamos en la piscina del centro hospitalario de Ávila, en la cual estamos realizando una labor de colaboración con la Asociación de Fibromialgia de Ávila. Desde hace dos años estamos realizando un convenio con esta asociación para que nuestros alumnos de segundo de grado empiecen a hacer prácticas con pacientes reales. No es a lo que estamos acostumbrados, que siempre a los fisios nos ven en una clínica y dando masajes, sino que también tenemos más ámbitos de trabajo y que esto nos gusta mucho más también. Vamos a hacer un trabajo de fisioterapia en el medio acuático para que estas personas puedan mejorar un poco su calidad de vida. Primero realizamos un calentamiento, unos estiramientos. El inicio de la clase siempre resulta un poco duro porque nuestro cuerpo tarda en reaccionar. Entonces la primera parte a lo mejor es un poco la más dura. Luego unos ejercicios para subir la frecuencia cardíaca. Y luego unos juegos también para entretener. También nos sirve para relacionarnos entre nosotras y durante este ratito pues olvidarnos un poco también de todo lo que llevamos encima. Tenemos que tener en cuenta que la fibromialgia es una enfermedad crónica, es una enfermedad que se caracteriza por una fatiga crónica y por dolor. Con lo cual esta actividad estamos mejorando su capacidad física, estamos mejorando su resistencia y estamos mejorando además que durante este rato tengan un espacio de ocio en el que olvidarse de sus dolores y que puedan pensar en otras cosas. Al trabajar en el agua ellos no tienen tanto peso corporal y pueden realizar mejor los movimientos. Para nosotros significan algo muy importante porque nuestra enfermedad es muy peculiar. Entonces no podemos hacer cualquier tipo de ejercicios. Entonces esta actividad para nosotros es fundamental porque en el agua podemos permitirnos el mover nuestro cuerpo sin ningún tipo de resistencia y podemos aguantar mejor estas terapias. Al final, relajación. La final es fundamental porque notas como tu cuerpo se relaja y tienes ese momentito para ti y tu cuerpo y tu mente está relajada y muy a gusto. Es una ayuda muy, muy importante desde la universidad que se ha volcado con nosotros este año, el año anterior, porque el año anterior también tuvimos otro tipo de actividades y lo primero agradecer a la universidad todo lo que hace por nosotros porque es muchísimo y les estaremos enteramente agradecidos. Es muy vocacional, con lo cual al final en que entra en esta carrera es porque le gusta y va a terminarla y en cuanto a nosotros que contamos con una de las mejores instalaciones que hay en España a nivel de laboratorios, a nivel de profesorado. Estamos muy contentos porque tenemos muchas prácticas, además somos poquitos en clase y la forma de trabajar es muy diferente y creo que tenemos más posibilidades y aprendemos bastantes cosas. En cuanto a las prácticas externas, hay firmados convenios de colaboración con distintas asociaciones, con distintas clínicas privadas, con el hospital, para que ellos puedan realizar todo su trabajo de formación práctica durante los cursos de segundo, tercero y cuarto. Tenemos un montón de prácticas y es diferente, nos ayuda y nos vemos más en el momento de trabajar, no nos vemos simplemente teoría, teoría, teoría. Tanto las chicas que tenemos ahora como los chicos que vienen son maravillosos, nos tratan fenomenal y las coordinadoras son encantadoras y estamos felices.